Bueno, hacemos contacto con mi compañero Gerardo Galicia hasta Iztapalapa, este lugar donde fue encontrado el presunto crematorio clandestino que se denunció el día de ayer por Madres Buscadoras. Adelante con el reporte, Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, Lupita, excelente tarde. Luego de este llamado que hizo Ceci Flores a través de sus cuentas de redes sociales respecto a este crematorio clandestino que se ubica en las inmediaciones del Cerro Jaltepec en los límites de Iztapalapa y Tlahuac, pues se dieron cita inmediatamente los equipos de emergencia para poder realizar las investigaciones pertinentes. Y justo en estos momentos están laborando en conjunto personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Capitalina, incluso elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se dan cita en este punto y, por supuesto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al respecto, llegó precisamente el titular de la Fiscalía, Ulises Lara, quien ha pedido seamos pacientes para conocer los primeros resultados que arrojen las primeras investigaciones y, por supuesto, todos los indicios que han encontrado justo en las faldas de este Cerro Jaltepec. Si me permite, Lupita, vamos a escuchar la declaración de Ulises Lara. En la zona donde se había identificado, según algunos primeros datos, el posible hallazgo de indicios de restos óseos, se ha hecho la criba por parte de nuestros peritos del lugar, estamos por concluir, tendremos resultados, quizás no del todo concluyentes, pero sí una primera conclusión de qué se trata, qué fue lo que se encontró, cuántos se encontraron. Y esto será aproximadamente, que se concluya a las cinco y media y tendremos el primer, digamos, punto de información antropológico. De ser el caso, como ustedes lo saben, de que tuviéramos que tener algún tipo de resto que fuera probablemente humano, tendría que hacerse el embalaje y sería que ser llevado al Instituto de Ciencias Forenses y hacer la investigación correspondiente para el ADN. Hasta ahora lo que tenemos no nos ha dado positivo, pero lo vamos a querer dar ya con todos los datos puntuales en unas horas más. Por lo pronto, Lupita, las investigaciones no han arrojado la confirmación de restos humanos en este punto. Sin embargo, la buscadora Ceci Flores ha asegurado que se trata de restos humanos. Sin embargo, serán las investigaciones y, por supuesto, los estudios que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México los que arrojen a ciencia cierta si se trata o no de restos humanos. Y si es un crematorio clandestino que se ubica justo en las faldas del Cerro Jaltepec, por lo pronto la zona va a quedar completamente asegurada y vamos a estar a la espera del comunicado o la entrevista que dé la Fiscalía General de Justicia entre las 5 y 6 de la tarde. Y por lo pronto, el reporte. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, precisamente sobre esto conversé hace unos momentos con Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Vamos a escuchar la conversación. Señor secretario, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lupita, a las órdenes. Gracias. Cuéntanos, por favor, después de que se encontró este crematorio clandestino ahí en las inmediaciones de Tláhuac, Iztapalapa, ¿ustedes han arribado y qué ha ocurrido? ¿Qué han encontrado? Sí, desde el día de ayer que se tuvo la noticia, la Fiscalía inició una carpeta de investigación por noticia criminal y la Secretaría envió personal para resguardar el sitio. El día de hoy se han llevado distintas acciones en materia de búsqueda. La Fiscalía desplegó a peritos en antropología, en peritos en química y otros que han estado realizando distintas labores en los lugares en que fueron identificados. Es importante mencionar que en esta zona estos polígonos ya habían sido sujetos de otro tipo de búsqueda realizados por la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía General de Justicia, colectivos de búsqueda de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al menos en tres momentos distintos y en los tres momentos fueron negativos los resultados. Ahora, por la información que se difundió el día de ayer por otro colectivo, nos dimos a la tarea de iniciar estas acciones y hasta el momento avanzan sin mayor contratiempo. Como mencionaba hace unos momentos el fiscal, los trabajos concluirán cerca de las cinco y media, seis de la tarde y podremos emitir un reporte de los resultados. Estuvimos aquí y se entabló diálogo con los distintos colectivos que estuvieron presentes. Es importante mencionar que dos de los elementos que se habían aportado como información y que... Había unas libretitas, ¿no? Unas libretitas y unas credenciales que decían son elementos que pertenecen a mujeres y a niños. ¿Hay algún indicio de que esto perteneciera a personas que están sin vida, desaparecidas? No, justamente son dos de los indicios que en algún momento permitieron presumir que aquí podría haber habido otro tipo de actividad y lo que hicimos desde temprano es que fuimos a los domicilios identificados para la persona propietaria de la credencial de lector. Esto en el Valle, en Valle de Chalco, en la colonia, digamos, ahí en Valle de Chalco, perdón, y fuimos al domicilio y ubicamos a la persona, a la mujer propietaria de esta credencial de lector sana y salva en su domicilio. Nos manifestó que no había sido víctima de ningún delito que pusiera en riesgo su integridad física y nos dijo que la credencial había sido robada junto con su celular en meses previos. También se había identificado en la zona una credencial escolar y una libretita pertenecientes a un menor de edad. Esa búsqueda se realizó en la colonia La Polvorilla, en Iztapalapa, donde también ubicamos a la familia y al menor de edad sano y salvo y nos comentaron que tampoco habían sido víctimas de ningún delito y que la libreta y la credencial escolar habrían sido desechadas en meses previos. Son documentos que pertenecían al ciclo escolar anterior. Entonces, en ese sentido, esos dos indicios, afortunadamente, pudimos ya corroborar presencialmente. Obviamente, se realizó todo el protocolo de identificación de las personas que se encuentran con vida y sanas y salvas en sus domicilios. Señor secretario, se dijo ayer por parte de estos colectivos de madres buscadoras, en concreto, CECI, madres buscadoras de Sonora, que habían encontrado restos humanos. ¿Ustedes están en este momento en calidad de confirmar si hay restos humanos? Es parte de la información que se va a proporcionar en unas horas. Si fuera el caso que se identifiquen restos humanos, hay todo un protocolo que incluye, entre otras cosas, convocar a las familias de las víctimas y poderles mostrar el hallazgo y explicarles. Si fuera el caso, obviamente, echaríamos a andar ese protocolo, que conocen bien las distintas colectivas de madres buscadoras, se haría el embalaje y se mandaría al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia. Hasta el momento, no ha sido necesario activar ese protocolo, pero bueno, seguimos trabajando y cuando se concluyan las labores, se podrá informar, ya que se tenga sistematizado el reporte. Muy bien, pues señor secretario, aprecio mucho que haya podido platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, Lupita. Al contrario, saludos a la auditoría. Saludos.